santo de hoy 6 de abril san pedro de verona san pedro de verona un mártir predicador y el segundo santo en la historia de la orden de predicadores domínicos se dedicó a compartir las herejías de los cátaros propagadores del maniqueísmo en el centro y norte de italia nació en verona en lombardia italia en 1205 según el marteológico romano sus padres pertenecieron a la herejía de los cátaros sin embargo de niño abrazo la fe católica y en su adolescencia recibió el hábito del mismo santo domínico de guzmán el agiógrafo y beato santiago del barajín decía que san pedro era un gran predicador y conocedor de las sagradas escrituras que vivió de la pureza austeridad y una firme defensa de la fe lo que finalmente lo llevaría a la muerte además señalaba que pedro de verona nació en una familia entenebrecida por el error sin embargo el joven supo siempre conservarse inmune en perniciosos errores san pedro de verona dejó a su familia en la adolescencia e ingresó a la orden domínica cuando todavía vivía santo domingo de guzmán su fundador continuó sus estudios en la universidad de bolonia donde se preparó intelectualmente y además vivió en ignoración austeridad y penitencia terminaba su formación eclesiástica es ordenado sacerdote y nombrado predicador del evangelio de jesús se dedicó a la predicación y a la refutación de las doctrinas heréticas de bersell roma florencia y diversas ciudades del norte de italia también instituyó las asociaciones de la fe y la cofradía para la alabanza de la virgen maría en milán florencia y perugia y en 1248 fue designado prior en el convento de asti y transcurrido un año en el piancesa en 1251 inocencio cuarto nombró a pedro como exquisitor de lombardía lo declaró prior de como sin embargo los herejes empiezan a entreger un complot para asesinarlo el 9 de marzo de 1953 inocencio cuarto lo canonizó su cuerpo fue trasladado a milán y hoy descansa en la iglesia de san austrogio su fiesta se celebra el 6 de abril